¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Deja a mis amigos en paz! Ok, ok... Pero solo si tú puedes vencerme... ¡Ay, a vencer! Voy a matarte mil veces... No toques a mi niño... ¿Quién está tocando al niño? ¡No toques al niño! ¡Ya toques al niño! ¡Deja a pasar al niño! ¡Alejate a mi niño! ¡Y ya te toques al niño! ¡Taba esto! ¡Deja a mi pasar al niño! ¡Él está tocando al niño! ¡¿Tú estás tocando al niño?! ¡No! ¡No! ¡Ya toques al niño! ¡Ya toques al niño! ¡Deja a mi pasar al niño! ¡Ya toque suficiente!